Lo interesante del rally del Centro Histórico, más allá que la actividad física, son las anécdotas con las que las familias muchas veces vienen a compartir en ese tipo de actividades. Manifiesta mucho la unión familiar con los amigos, con la esposa y vecinos. Pero para hablar de anécdotas, el amigo Hans Benfeld de acá de la Municipalidad de Guatemala, representante del Centro Histórico, nos va a compartir. Sí, Hans, muchas gracias. Algunas anécdotas que pudieras compartirme de lo más raro, lo más curioso, lo más loco que hayas visto en los cinco años que tiene de realizarse el rally del Centro Histórico. Bueno, en una oportunidad resulta que una de las penitencias era llegar a un restaurante de comida rápida en el Paseo de la Sexta y la gente tenía que comerse dos pedazos de pizza. Pero lo que no se perdió es que había gente que había hecho una penitencia antes que era saltar, entonces llegaban agitados. Y hubo gente que al comerse dos pedazos de pizza se sufocó y demás. Tuvimos que darle agua y tomo que se estaban atragantando. Casi les da la pali de ahí a los pobres comiendo la pizza. Esa es una de las anécdotas. Otra es que es para el Festival Navideño. Una de las anécdotas que está en el Festival Navideño instalado y el rally fue en estas fechas, tuvieron que subirse al tobogán. Entonces había una señora de una pareja que no quería subirse al tobogán, solo su pareja, pero tenía que subirse. Tenían que ser los dos. Tenían que ser los dos y no perdían. Entonces al final la señora se subió y el señor la agarró y ya cerró los ojos. Entonces como ella iba tan nerviosa, volcó y entonces llegó al final del tobogán, pero casi que... Llegó de panzazo. Llegó de panzazo al tobogán. Todo el mundo se rió y todo, pero lo lograron. Ajá. Una parte de las anécdotas. Otra anécdota es una pareja que se perdió nueve veces. O sea, fue a nueve pistas distintas, pero terminó el rally, la esperamos. Terminó el rally en cuatro horas y media. Y regular el tiempo promedio para terminarlo conociendo la ruta, ¿cuánto tiempo sería? Una hora, cuarenta, dos horas. El récord es de una hora, cuarenta y cinco minutos. ¿Todo es a pie? Todo es a pie. Bueno, pero eso son aproximadamente 12 kilómetros y todo lo haces perfecto. Pero si te confundís, por ejemplo, te mandan al parque Gómez Carrío en el Paseo de la Sexta. Esa es la pista que te toca. Pero vos te equivocás y te vas al parque Isabela Católica. Solo el hecho de regresar al Gómez Carrío y de ahí otra pista de atiquito a tiempo. O sea, si vos lo usas perfecto, haces una hora, cuarenta y cinco minutos o depende de qué rápido sea. Muy bien, pero estas son las curiosas. Pero, por ejemplo, hasta aquí las pruebas más difíciles, porque hay cosas que de repente uno podrá decir, eso no está para mí, que por mi peso, que por mis capacidades, qué sé yo. Bueno, una de las pruebas más difíciles y no es tan difícil es que en el parque San Sebastián tuvieron que pasar el pasamanos de metal y saltar. O sea, pruebas físicas, totalmente físicas, no les ponemos porque ya el hecho de andar en el rally buscando y caminando es cansado. Y al terminar, al cruzar la meta, los equipos, ¿cuáles son las reacciones cuando ya saben que terminaron? Todos se apoyan, los mismos participantes que ya ingresaron apoyan a los que están ingresando, les dan vítores, los avivan a que terminen, porque se vuelve un reto, ya no tanto el premio, sino terminar el rally. Nos han dicho todos que es un reto difícil porque tenés que saber, tenés que saber discernir la pista que te dan, aparte de que tenés que jugarlo con el tiempo que tenés que analizar. Bueno, lo interesante de esto es que usted también puede vivir sus anécdotas. ¿Se pueden llevar cámara para irse grabando? Se pueden llevar cámara para hacer sus propias locuras, a ver qué... No se permite bicicleta, ni moto, ni nada, déjese la pie. Ya me quedé, fue. Tiene que ser la pie. Te lo digo porque sé que te gusta la bicicleta. Bueno, no importa, de repente hacemos la cobertura en bicicleta, pero mire, lo importante es que usted puede vivir sus anécdotas también, venir a reavivar esa amistad, esa relación con su familia, con sus hijos. Venga y vívalo, vívalo porque va a tener mucho que contar. ¿Por qué estamos parados acá? Porque resulta que en esta quinta edición del rally del Centro Histórico, estamos acá frente al arco de correos, aquí es el punto de salida y de meta. Este es el punto de salida, la meta no se sabe todavía. Ah, bueno, por lo menos es seguro que de aquí van a salir. Así es. ¿Sabe qué? Aproveche un fin de semana, venga a conocer, porque va a ser importante.